¿Qué es el nombre del libro de Políticas Públicas? Primero, el nombre del libro es Políticas Públicas. Son 12 retos que tiene el siglo XXI. El autor es Emilio Graglia. Básicamente son puntos importantes que tenemos nosotros y retos también que tenemos nosotros como ciudadanos y a la vez los Estados para mantenerse, esas instituciones que se mantengan en el tiempo sin depender de los gobiernos de turno. Él básicamente hablaba sobre lo que está pasando justamente en este momento. Es decir que los gobernantes administran de manera responsable. Él decía que cada institución tenía su facultad, tenía su función y que a través de esa facultad y función lo que tenía que ver era de velar los derechos o con el fin que fue creado esa institución solventar las necesidades de por ahí las personas que se encuentran de una manera tan indefensa o más indefensas que otras tratar de suplementarlo para que aquel que no se encuentre tan afectado a esas clases, ya sea derecho o situación económica o social en la cual se encuentre, tengan un grado de igualdad o asuman a ese grado de igualdad o no llegar a acercarse básicamente al estándar en el cual se encuentran. Él habla básicamente sobre la persona que ejerce esa función pública que debe ser transparente para que esa partición pública o ese órgano específico se muestre transparente y así tener la credibilidad y superar esos 12 puntos que él habla en el siglo XXI para seguir manteniendo una democracia limpia y clara.